Casi siempre cuando voy a ayudar en un proyecto de un cliente o de un caso de estudio, me encuentro con la dificultad de falta de organización con sus herramientas de comunicación, marketing y análisis. Entiendo que esto se deba a la falta de conocimientos de las herramientas adecuadas, pero esto no evita que surjan problemas de organización y productividad que van a afectar a los resultados comerciales del negocio. Así que antes de comenzar cualquier campaña de marketing, primero solucionamos y organizamos ese desorden. O sería como trabajar en un escritorio desorganizado. No puedes trabajar cómodamente y por lo tanto no puedes ser productivo. A continuación te explico cuál es la herramienta que te recomiendo para mejorar la organización, el marketing, la productividad, la comunicación, cuál es aquella herramienta, cómo obtenerla y por qué es gratis. Hola, soy Luis R. Silva, asesor de marketing digital desde Los Ángeles, California. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas de la próxima información. El internet y la tecnología siguen avanzando, nos guste o no nos guste, y es nuestra responsabilidad o adaptarse o desaparecer. Y aunque suene un poco trágico, es la realidad. Y parte de esta adaptación es entender y trabajar en la nube. La nube en computación se refiere al internet, que es una red de computadoras conectadas entre sí. Trabajar en la nube se refiere a trabajar en aquella red donde vas a guardar tus archivos, vas a comunicarte por medio de la nube, donde vas a usar softwares que están instalados en la nube, no directamente instalados en tu computador físico. La ventaja de trabajar en la nube es que puedes trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Puede ser con tu laptop, tu computador de escritorio, tu dispositivo móvil. Por ejemplo, el guión para este vídeo lo comencé en un café, sentado en una cafetería, desde mi laptop empecé a escribir. Después, al siguiente día, lo revisé mientras estaba transportándome de un lugar a otro, lo estaba revisando en mi dispositivo móvil. Yo no iba conduciendo, revisando, editando, agregando cosas. Después, al siguiente día, en mi computador, en mi computador de escritorio, me siento, edito, lo mejoro. Y además de eso, con unos cuantos clics, pude compartirlo con mi equipo de trabajo para que me ayudaran a revisarlo y además que fueran alistando los elementos que le íbamos a agregar a este vídeo. Todo eso en el mismo documento. Nunca tuvimos que estar adjuntando en un correo electrónico el documento de Word ni nada de esas cosas. Todo fue muy rápido y muy sencillo. Creo que hasta aquí queda claro lo eficiente y lo productivo que es trabajar en la nube. Pero, ¿cuál es la herramienta? La herramienta es Google. Tener una cuenta gratis en Google te permite el acceso a una lista muy grande de herramientas. Algunas son muy técnicas y avanzadas y difíciles de entender, sobre todo para nosotros que no somos programadores. Pero otras son muy sencillas y fáciles y rápidas de configurar, que son las que te voy a recomendar a continuación. Empecemos con las herramientas que nos ayudan a navegar por internet, como son el navegador de Google, que es Google Chrome. Si todavía no lo utilizas, si todavía no estás viendo este vídeo en un navegador de Google Chrome, te recomiendo que lo descargues y lo instales, ya que es importante usarlo porque así de esta manera va a ser más compatible con las demás herramientas. La otra herramienta que utilizamos prácticamente a diario es el buscador de Google. Cada vez que necesitamos saber algo o buscar algo, vamos a Google y hacemos la búsqueda. Otra herramienta es Gmail o el correo electrónico de Google. Seguramente ya lo estás utilizando, es más utilizado a nivel mundial. Y si todavía no lo usas, te recomiendo que lo utilices por lo mismo, porque es compatible con las otras herramientas. Y ya nos metemos aquí a las herramientas que nos ayudan a mejorar la comunicación. Ya mencioné a Gmail. La otra herramienta es Google Hangout, en donde puedes hacer videoconferencias y también enviar textos o chats. Está ya lista a utilizar dentro de tu misma cuenta de Gmail. Una herramienta que nos ayuda y a mí me ayuda mucho a organizar mi agenda, mis actividades, a ser más productiva, que rinda más el tiempo, es el calendario. Y Google Calendar es una herramienta excelente porque la puedes revisar, como dije antes, está en la nube, la revisas desde cualquier dispositivo y siempre la puedo revisar y actualizar desde mi dispositivo móvil. Otra herramienta que definitivamente es indispensable para trabajar en tu negocio y también trabajar en equipo es Google Drive. Dentro de Google Drive tú puedes encontrar herramientas como documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, pizarra digital y mucho más. Todo dentro de tu misma cuenta de Google. Y como te dije antes, lo puedes revisar en cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo. No tienes que depender de tu computador. Además, estas herramientas ya están listas para que con unos cuantos clics lo puedas compartir con tu equipo y de esta manera puedan colaborar, trabajar juntos en un mismo documento. Algo que es súper importantísimo, que siempre les recomiendo a mis clientes, estudiantes y en los casos de estudio, es las herramientas de Google que nos permiten mejorar nuestra presencia en internet. Por ejemplo, si tienes un sitio web, y hablo de un sitio web profesional, no de aquellos gratis, un sitio web profesional. Si todavía no lo tienes, te recomiendo que visites mi sitio web luiserrecipa.com. Allí vas a encontrar un curso donde te enseño el paso a paso para crear tu sitio web, tu página web profesional con herramientas profesionales. Una vez tienes tu sitio web, vas a utilizar la herramienta de Google Analytics. Esta herramienta es muy fácil de implementar dentro de un sitio web profesional. Te ayuda a revisar qué es lo que está pasando con tu sitio web. Cuántas personas lo están visitando a diario o cada mes o cada semana. Puedes revisar cómo interactúan con tu sitio web. Qué palabras claves son las que están utilizando para encontrarlo. Puedes saber cuáles son las páginas más importantes a las que llegan. Puedes revisar también cuáles son aquellas páginas donde abandonan tu sitio. De esta manera mejorarlos. Con todos estos datos y mucho más, tú puedes tener un mejor control de tu sitio web y de esta manera saber y entender qué puntos mejorar para obviamente hacer que tu sitio web sea, se vuelva una herramienta de promoción y ventas. Otra herramienta muy importante que ayuda a tu sitio web es Search Console. Una vez que instalas Google Analytics, te va a permitir configurar también tu sitio web dentro de esta herramienta Search Console, en la cual va a estar monitoreando y te va a dar datos específicos para mejorar o cómo puedes mejorar tu optimización para motores de búsqueda o SEO o por sus siglas en inglés Search Engine Optimization, que es la optimización que tenemos que hacerle a las páginas para que aparezcan en una buena posición cuando hacen una búsqueda en Google. Y de esta manera nos encuentren más fácilmente, más rápidamente, aumentando las visitas de clientes potenciales y obviamente aumentando las posibilidades de hacer más ventas. Google también tiene herramientas que nos ayudan al marketing. Por ejemplo, está YouTube. El hecho de que subas vídeos a YouTube, la gente hace búsqueda, encuentra el vídeo y en el vídeo entienden el beneficio de tu producto, de tu servicio, generan esa confianza contigo, va a nacer que de allí o visiten tu sitio web o te contacten para volverse un cliente. Otra herramienta esencial para todo negocio físico, cuando hablo físico, es porque tiene un local en una ciudad y le interesa que los clientes lleguen en un área específica. Necesitan la herramienta Google My Business, que son los mismos mapas de Google. Los mapas de Google no son más que un directorio de negocios. Darte de alta en estos directorios es gratis y es una herramienta muy importante y poderosa para conseguir clientes a nivel local. Otra herramienta que no es gratis, pero que también es importante a considerarla es Google Ads o los anuncios de Google. Tú puedes, con tu misma cuenta de Google, tú puedes configurar cuál es el método de pago y empezar a crear anuncios. Para crear anuncios o antes de crear anuncios, te recomiendo que aprendas a manejar muy bien esta herramienta, esta plataforma de Google Ads, obviamente para sacarle el mayor provecho y sobre todo para que esa inversión rinda más. Otra herramienta que tiene Google es AdSense y de hecho AdSense no tienes que pagar por ellos, al contrario AdSense es para que Google te pague a ti. AdSense es la plataforma que está vinculada con los vídeos en YouTube. Por ejemplo, si antes de ver este vídeo te apareció algún anuncio y lo viste, quiere decir que AdSense me va a otorgar a mí algunos centavos de dólar gracias a que tuviste esa publicidad. Y así pasa con los demás vídeos que tienen publicidad. Entonces, desde la cuenta de AdSense se maneja esos pagos que se le dan al publisher o a la persona que está publicando contenidos. También funciona para sitios web. Tú puedes crear tu sitio web, un sitio web popular donde va a traer muchas visitas y mucho tráfico y tú puedes poner anuncios de Google o Google AdSense y de esta manera cada vez que la persona vea el anuncio o le haga clic al anuncio, a ti te van a pagar un pequeño porcentaje, unos cuantos centavos, pero si acumulamos, si son muchos, pues puede ser un buen dinero. Hay muchas más herramientas que tiene Google y como te dije, algunas son más avanzadas que después, más adelante las aprenderemos y sabremos cuáles son. Por ahora, las que mencioné anteriormente son las básicas y con las que puedes empezar a jugar y a trabajar en ellas. Mi recomendación, utiliza solo una cuenta. Un error muy común es que abren una cuenta para Gmail, otra cuenta para los vídeos de YouTube, otra cuenta para el Drive, otra cuenta para los anuncios de Google Ads y así se forma un desorden completo. La idea es que en una sola cuenta, con un solo login, un solo usuario, un solo password, tú puedas acceder a todas estas cuentas y tener mejor control de tu negocio y de las herramientas. Bueno, ¿qué pasa si ya abriste una cuenta allí y otra cuenta allá? Bueno, mi recomendación es que evalúes cuál es la más importante. Por ejemplo, si ya verificaste tu negocio en Google My Business, ya pasaste por todo ese proceso de verificación y tienes en otra cuenta un canal de YouTube donde no tienes suscriptores, tienes pocas vistas, pues cierra ese canal de YouTube, abre uno nuevo aquí en esta cuenta que ya tuviste un proceso de verificación. ¿Pero realmente estas herramientas son gratuitas? Bueno, ya sé que algunos de ustedes están diciendo, no, no son gratuitas porque estamos pagando con nuestra información. Y sí, es verdad. Cada vez que abrimos alguna de estas cuentas o cada vez que usamos estas herramientas, por ejemplo, Google, hacemos una busca, YouTube, vemos vídeos, toda esta información Google la está usando para enviarnos publicidad relevante, publicidad o anuncios que realmente nos pueda interesar. Es la manera en que la mayoría de dinero entra a Google. También es cierto que tú puedes controlar hasta cierto punto qué información quieres compartir o no con Google y lo puedes hacer desde tu perfil. Cabe aclarar que estoy recomendando estas herramientas no porque Google me esté patrocinando, o me esté pagando. Estoy recomendando estas herramientas porque yo las utilizo, las utilizo en mi negocio con mi equipo y sé que también te pueden ayudar a ti. Ahora, si quieres opciones más avanzadas, que no te aparezcan publicidad, puedes utilizar la herramienta G Suite de Google, donde sí hay que pagar, no es gratis, en esta herramienta tienes que pagar, es una mensualidad por usuario, pero no te van a aparecer anuncios y seguramente vas a tener más posibilidades de que te den soporte, obviamente tener más control de tus datos. Bueno, entonces, a tomar acción, a empezar a organizarnos, a mejorar nuestra productividad, aprender aquellas herramientas porque entre más las utilicemos, más o mejor aprendemos a usarlas, más le sacamos el provecho y eso es un beneficio para nuestro negocio. Más adelante también están las posibilidades de utilizar herramientas, digámoslo, más profesionales o herramientas pagadas que te van a ayudar con funciones más específicas, pero por ahora esas herramientas te van a ayudar a organizarte, a mejorar la productividad y sobre todo que en un solo sitio tú puedas manejar varios aspectos de tu negocio. Ahora es tu turno, en la parte de abajo en los comentarios, cuéntame, ¿ya estás utilizando algunas de estas herramientas? ¿Estás usando todas estas herramientas en una sola cuenta? Cuéntame, ¿cómo las estás utilizando? Y si todavía no la estás utilizando, entonces cuéntame cuál fue la que más te llamó la atención y la que más vas a utilizar. Si te gustó la información gratis de este vídeo, recuerda compartirlo con alguien que también le pueda ayudar. Darle like o me gusta y si no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de la próxima información. Recuerda visitar mi sitio web luisrsilva.com en donde vas a encontrar más información para dueños de negocios y emprendedores. Gracias.